Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que bien, muy bien. Yo estoy bien. Estoy aquí con la misma ropa. La verdad yo aproveché e hice un vídeo continuo y por eso que estoy con la misma ropa. Bueno, vamos continuar ahora. Este es el tercer vídeo de análisis de la misma residencia, de la misma casa que yo he empezado hace algunos días y vamos hoy día a identificar a través de los muebles de la casa si está bien o está mal. Si este esté mal, vamos a hacer una corrección a través de la planta, claro, para que vea antes y lo después. Y en el cuarto vídeo, que luego, luego, luego vamos publicar un cuarto vídeo, usted va a mirar la mezcla de todos los análisis y un resultado final de esta consultoría. Recuerde que la pareja estaba teniendo problemas de relacionamiento entre ellos desde que cambiaron para esta casa. Y por cuenta de eso, estamos analizando para mirar las correcciones y aún mejorar aún más la calidad de vida. ¿Ok? Vamos a continuar ahora el tercer vídeo. Ok, vamos a retomar la casa. Última imagen que paramos fue con esta imagen, este resultado de todo análisis desde el vídeo 1, vídeo 2, de análisis con la escuela de la brújula, la escuela Batsai, y resultó, en el caso, colorear algunas paredes, papel tapiz, poner cuadros, cosas del tipo. Yo soy el tipo de Feng Shuiista que no costumbro pedir mucho para que mis clientes compren muebles, ¿ok? O entonces, son decoración así, por ejemplo, de almohadas, cojines, cosas del tipo. ¿Sabe por qué? Porque a veces la persona se olvida del análisis después de unos cinco años más o menos, dos años más o menos, y acaba cambiando las cosas, ¿no? Y ahí regresa problemas nuevamente en la casa. Y cuando usted, por ejemplo, pinta colores, la pared, así, demora más para hacer una reforma. A veces demora diez años, cinco años, quince años, ¿no? Para hacer una reforma, y todo así. Con eso facilita más para el Feng Shui, ¿no? Es mejor para el Feng Shui. Pero claro, si usted vive en un departamento que no puede pintar, no puede hacer cosas, ahí podemos optar por cuadros, una silla diferente, alfombra, almohada, pero tiene que tener conciencia que no puede quedar cambiando a todo momento, ¿ok? Vamos ahora a mirar cómo está la distribución de los muebles actual, ¿ok? Actual. Y vamos a analizar el posicionamiento, lo por qué tenemos que cambiar, ¿ok? Vamos a comenzar por la sala. Yo puse una flecha ahí indicando la espalda. Ahí hay tres personas que quedaron mucho tiempo de espalda para la puerta. Eso no es bueno, ¿no? La espalda es nuestra tortuga, los cinco animales celestiales. Y la tortuga es estabilidad, es seguridad, ¿ok? Entonces, sin tener una puerta detrás de su espalda, las personas que van a quedar sin ese mueble, sentados, mirando la tele, van a estar siempre sintiendo, no están confortables, ¿está? Teniendo sensación que tiene alguien atrás de ellos, sienten una cierta inquietud, ¿no? Entonces, no es confortable. Y también es necesario mejorar ese layout, esa distribución de esos muebles para proteger la espalda, dejar la sala más simétrica. Ahí da incluso para poner, posicionar un sofá en la pared, como son dos sofás, dejarlo simétrico. ¿Por qué la simetría? En esa cuestión, la simetría es buena por cuanto a los animales celestiales para equilibrar el dragón y el tigre blanco, ¿ok? Da para mejorar también el mueble de la televisión, dejar el mueble más bonito, etcétera. El cuarto uno, cuarto de la pareja, como dije en el segundo video, en el primer video, disculpa, está bien, está bonito, está ok, pero da para mejorar, ¿no? Atrás tenemos una ventana, eso no es bueno, aunque tenga una cortina, cortina es gruesa, pero utilizamos ese tipo de método de poner una cortina gruesa para proteger la espalda cuando no tiene otra forma, no tiene otra solución, ¿ok? Pero ahí, en este caso, tenemos una solución. Y la pareja quiere también una televisión en su cuarto. Entonces, es muy importante cambiarnos ese tipo de distribución de los muebles. Bueno, vamos a ver en el cuarto dos. En el cuarto dos hay un ropero, él está desalineado con la cama, hizo el arista de la cama, va a dar un efecto flecha, flecha venenosa, la persona que está acostada, que es la chica. La chica se siente incómodo al dormir y siente siempre dolores en el estómago, algo así. Y si miramos, el ropero está exactamente direccionando más o menos esa flecha apuntando para su estómago. En otra cosa, también que no es buena, está pegado a un lado en la pared y eso es malo por cuestión de humedad, por cuestión de a veces dormir y quedar con el cuerpo en un lado más frío. Y también tiene la cuestión de los animales celestiales, que estará con la parte del tigre allí encostado. El tigre está pegando a una pared y eso no es bueno. Y podrá tener problemas con la figura masculina en su vida, puede ser peleas con el padre, discusión con el padre, con el novio, con la figura masculina en su vida. Y también no tiene también poder, pierde un poco de poder en su palabra, en sus decisiones y entonces es bueno alejarse de la pared para dar un espacio allí para el tigre. En el cuarto de chico, cuarto tres, es lo contrario. El lado está pegado con la pared, el lado del dragón es la figura femenina y el dragón también es estabilidad y también tendremos que arreglar eso. La parte buena, yo no cambié nada en el baño, no tenía que cambiar, a veces tenía que hacer obra grande, depende de la casa, tenía que cambiar mucho el baño, incluso hacer obra, reforma mismo, ok, cambiando las piezas del baño. Pero en ese caso el chico está con su cabeza al baño y eso no es bueno para la salud, pero no está tan mal, no está tan mal porque todas las tuberías están para el otro lado. Entonces así en ese lado está ok, da para quedarse acostado ahí con la cabeza por el baño. El pasillo como dije está muy grande, eso acelera el chi, el chi queda muy violento, hace daño incluso para las personas que están sentadas tomando desayuno en el comedor, no allí en la cocina. Vamos también tendremos que hacer entonces en ese pasillo alguna cosa para impedir ese tipo de visión directa para ese pasillo tan grande, tan grande. Vemos allí también el comedor, hay dos muebles separados, un poco raros, el layout en la casa, la disposición está un poco rara, yo quiero hacer alguna cosa allí más bonita. En el solarium vamos a crear un jardín bonito, la familia merece y la casa merece un jardín bonito. La idea es abrir las paredes y crear mamparas grandes para que ilumine todo el pasillo, ilumine el comedor, va a quedar bonito, eso va a dar una sensación que el pasillo tampoco es tan grande y eso es bueno. Entonces mira ahora con toda esa observación haciendo el cambio de distribución de los muebles como un toque de magia, va a quedar así. Mira el antes y mira ahora el después como ha quedado. Entonces vamos a comenzar, mira la sala, la sala ahora están con los muebles simétricos, están ok, el mueble de la televisión quedó más grande. Ahora todos consiguen mirar la puerta, la puerta, excepto una silla que está de espalda, pero apenas una y no hay un montón de cosas de espalda para la puerta. El cuarto de la pareja, ahora conseguimos poner una televisión, poner un mueble, está mejor, la tortuga está 100% protegida, la cabeza de las personas. Vamos a mirar al cuarto 2, conseguimos utilizar el mismo ropero, apenas posicionamos mejor el ropero, alejamos ahora de la pared, tenemos un pasillo de cada lado de la cama de 60 centímetros y aún ponemos un espacio para la chica sentarse para maquilarse. Cortina en la ventana para proteger también. Saliendo para el pasillo tenemos al cuarto 3, cuarto 3, también cambiamos, la distribución de los muebles, ahora tiene espacio de dos lados de la cama, eso es bueno, está equilibrado, el baño no necesita cambiar nada, está ok. El pasillo, mira que interesante quedó ahora, creamos un jardín, ese solario, con las vamparas que quedaron abiertas, para el comedor también, imagina que rico, en días usted puede tomar un sol, decorar ese jardín, navidad, da para decorar para navidad, ese pasillo también puse una puerta y está interesante. Mira que yo puse una puerta que abre y cierra automática, parece de restaurante, algo así, puede ser algo bonito. Ahí en realidad yo puse una puerta, pero puede ser también cosas colgadas, sabe que las cosas colgadas utilizas mucho acá en Lima para dividir ambientes a veces, ¿no? Este tipo de cosa desacelera el chi, ok, desacelera el chi. La parte buena es que está cerrando físicamente ese pasillo, ok, no solamente visual, como físicamente con una puerta que abre y cierra automática. En la cocina no cambié nada y en el comedor yo puse un mueble único, grande, bonito. La idea del muro de ese mueble puede poner un espejo, ok, para ampliar el comedor, como allí la parte de prosperidad, según nuestro análisis vimos que es una parte buena, entonces vamos a ampliar con un espejo y para quedar simétrico, dos macetas. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final. Por favor, si te ha gustado, comparte este video, da un like aquí abajo, haga sus comentarios. Si usted tiene curiosidad para más tipos de análisis, puede comentar, puede pedir que vamos a agilizar esto para poder publicar más videos de acuerdo con el número de búsqueda, ok. Bueno, en el próximo video vamos a finalizar esta casa, vamos a hacer un análisis de la escuela de las intenciones y vamos a ver cómo va a quedar el resultado final, ok. Chao, chao. Hasta luego.